Servicio Divino de Palabra, Domingo 22 de Noviembre de 2020. Apóstol Claudio González. Bien, mis amados, para este día hay un texto que nos envía el apóstol mayor que está en 2 Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hasta aquí. Bien, mis amados, para todos una muy cordial bienvenida. Saludos de nuestro apóstol de distrito, a través de él, de nuestro apóstol mayor, y de todos los apóstoles y obispos, el corazón para todos ustedes. Nuevamente, tenemos la gracia de estar frente a la palabra. Venimos de un domingo anterior muy especial con la palabra de nuestro apóstol mayor. Creo que fue muy importante el paso del espíritu por nuestro corazón. Siento que todos lo hemos vivido así. Y hoy nuevamente el Señor nos llama a su casa porque tiene algo que decirnos para que podamos obrar en su voluntad. En este caso, en el texto que hemos leído, es una carta del apóstol Pedro. Pedro, si hay algo de este varón de Dios, es que él experimentó a Dios, experimentó a Jesús. Él lo vio transfigurado. Pedro lo vio resucitado. Pedro lo vio ascender al cielo. Entonces, cuando uno experimenta a Dios, su fe, su esperanza, adquiere otra dimensión. Su lenguaje, la fuerza, la confianza en el Señor. Y justamente a Pedro le dicen, se burlan de la fe, de la fe que él tenía, diciéndole, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿cuándo viene el Señor? Se burlaban. Y este hombre, que lo vimos en los evangelios como una persona muy fuerte y muy dinámica, muy impetuosa, ahora ya había visto a Cristo transfigurado, al Cristo resucitado. Lo había visto ir al cielo. Entonces, pudo responder con calma, con serenidad y con misericordia. Entonces, él expresa algo que está en el versículo 9. Dice, el Señor no tarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este hombre, que en una oportunidad ante un hecho tomó la espada, fíjense lo que hace experimentar a Jesús transfigurado y resucitado. Mis amados, me puse a preguntar, mientras leía esto, si nosotros también en algún momento alguien se burla de nuestra rica fe que tenemos o de nuestro Evangelio, de nuestro pensamiento hacia las almas del más allá, de nuestro sentido de la ofrenda, de nuestro sentido de la oración, de nuestro sentido de pertenencia a nuestra Iglesia. cuando alguien se burla de nosotros, nos puede ofender. Y una respuesta cuando estamos enojados. Nos lleva calma y mucho menos misericordia. No queremos ayudar al otro con la respuesta. Seguramente lo queremos ubicar. Acá Pedro utilizó la calma y la misericordia. ¿Qué es misericordia? La ayuda. O sea, aquel que se burla recibe la ayuda de un alma que experimenta a Dios. Entonces, por favor, experimentemos a Dios y a Jesús en nuestra oración. experimentemos que nos escucha y que está con nosotros hasta que decimos amén. Experimentemos la ofrenda, hermanos, lo que produce nuestra vida. Experimentemos el servir a Dios con todo nuestro amor a Dios y amor hacia las almas. Pedro dice que acá esta virtud de la paciencia de Dios es nacida del amor. Por eso tiene paciencia. No queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y, hermanos, arrepentimiento es convertirse, arrepentimiento es volver a Dios. hay una parábola que lo muestra muy claro y es la parábola del hijo pródigo. Un padre, lo pueden leer en Lucas en el capítulo 15, un padre tenía dos hijos, el menor de ellos le pide lo que le correspondía a él como herencia, un 30, un 33%, imagínense. Esto no viene al caso tampoco. Se va, se queda sin dinero hasta que vuelve en sí, reconoce, reconoce su error. El arrepentimiento es reconocer un error, una omisión, algo que no hicimos bien o algo que hicimos mal y nos permite convertirnos, volvemos a Dios. ¿Qué hizo este hijo? Volvió al Padre y cuando volvió al Padre recibió todo el amor y todo lo que él no había encontrado afuera. entonces cuando acá Pedro dice por favor hay que proceder al arrepentimiento porque fue un hombre que se arrepintió. Jesús un día le quiso lavar los pies y él dijo no, 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 a mí no, bueno, entonces no vas a tener parte conmigo, no solamente en mis pies sino se arrepentía inmediatamente. ¿Qué nos pidió, qué nos dijo el apóstol mayor el domingo? ¿Cuáles fueron las lágrimas de Pedro? Cuando Jesús lo miró sin reproche, con amor y cuando se encontraron luego de la resurrección no hubo ningún comentario con respecto a este tema. Lo único que le importaba a Jesús era el amor de Pedro hacia él y hacia las almas. Entonces qué hermoso será hermanos que que podamos tener calma y quietud para responder y que nosotros también procedamos al arrepentimiento para volver siempre a Dios, siempre al orden divino. Esto es esencial para nosotros. ¿Por qué hermanos? Porque menciona el texto que hemos leído nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hay imágenes de este cielo nuevo y esta tierra nueva. En Apocalipsis en el capítulo 21 en el capítulo 22 lo pueden leer pero son imágenes que no nos vamos a detener. Dice que la tierra no será la misma en los cielos tampoco el mar tampoco no habrá necesidad de luz lo importante es que estaremos al lado de Dios y de Cristo. después lo que Dios haga va a estar bien. Lo que sí tenemos muy en claro es que en el reino de los cielos mora la justicia pero no una justicia social, moral o ética como estamos acostumbrados aquí en la tierra a manejarnos. Donde mora la justicia de Dios es donde el alma quiere obrar según su evangelio y según la enseñanza divina. En primer Corintios en el capítulo 15 hermanos hay un momento donde dice que Dios va a ser todo en todos y ese instante ese es el instante donde todos somos iguales ante Dios. Ahí se manifiesta la justicia divina. Es si yo tengo hambre y sed de esa justicia. Hay una bienaventuranza que Jesús habla con respecto a la justicia y dice así está en Mateo en el capítulo 5 en el versículo 6 dice bienaventurado al que tiene hambre y sed de justicia dichoso bienaventurado porque él va a ser saciado es bienaventurado dichoso aquel que ama obrar según la voluntad divina y por qué dice hambre y sed porque es una necesidad diaria no es algo efímero todos los días tenemos hambre todos los días tenemos sed y si todos los días sentimos la necesidad de obrar conforme a la palabra de Dios vamos a poder mostrar esa justicia en nuestra sociedad en el ámbito en el cual nos movemos vamos a poder llevar esa misericordia a todas las personas el evangelio a todos esparcir esa semilla no importa no importa donde caiga lo principal es llevarlo de una manera donde la otra persona cuando nos escuche se sienta bien a pesar de que al principio se pudo haber burlado o pudo haber dicho algo en un tono de nuestra fe que tal vez no era el más indicado mis amados en el mismo sermón del monte Jesús dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo detalla porque dice que no busquemos solamente que hemos de comer que hemos de vestir que hemos de tener cuando uno busca a Dios encuentra todo y en la justicia divina encontramos hermanos un consuelo maravilloso Jesús reveló a Dios como un Dios justo pero todos vamos a ser salvos si Jesús nos justifica a través de nuestra fe en consecuencia ahí tenemos una gran tarea para hacer antes de darle lugar aquí al querido obispo cuando acá se habla de el reino de los cielos donde mora la justicia miren hay una parábola del reino de los cielos que la habla Jesús la pueden leer creo que está en Mateo en el capítulo 20 donde habla de los obreros de la viña una parábola muy conocida donde acá tenemos una pincelada de lo que es la justicia de Dios dice que vino el dueño de la viña y fue a buscar obreros algo así como a las 6 de la mañana para que vengan a trabajar seguramente el trabajo era muy arduo a las 9 de la mañana volvió a la plaza a buscar a personas a las 12 del mediodía a las 3 de la tarde también esta es una zona donde a las 6 de la mañana amarece y a las 6 de la tarde oscurece imaginémonos esto pero a las 5 de la tarde volvió a buscar a obreros iban a trabajar una hora una hora y media dos nada más y con estos se presenta un diálogo ¿qué están haciendo acá que hasta ahora no han trabajado? y le contestan ellos nadie nos contrató me quiero detener en esto hermanos seguramente haya personas que ya a las 5 de la tarde se hubieran vuelto a su hogar pero estos hombres estaban donde lo vieron a buscar y pudieron llevar conocemos el final de esta historia el sustento a su hogar pero ¿saben qué sentí cuando dijeron nadie nos contrató? no sabemos por qué y recordé el ejemplo de un pastor dirigente hace muchos años en una comunidad donde el pastor sentía que faltaban siervos entonces un día un miércoles después del oficio hace la oración pidiendo a Dios por favor que la comunidad pueda sacar nuevos siervos porque se necesitaba para un mejor cuidado y cuando termina el sermón aclara la oración que hizo a las almas y les dice por favor si hubiese hombres aquí de 50 de 60 años que quieran colaborar por favor no solamente tienen que ser los jóvenes al día domingo se quedó un hermano con su esposa piden hablar con el pastor dirigente y la esposa muy sonriente le dice al pastor él le quiere decir algo le dice mire querido pastor lo pensé desde el día miércoles que usted oró nunca creí que yo podía ser una herramienta pero si el señor me llama quiero servir ahora tengo 59 años puedo adelante le dijo el pastor y se quedó también un hermano de 58 años lo que produjeron en la comunidad estos hombres con tantos sermones a cuesta habían experimentado a Dios desde muchísimos años hicieron una tarea hermosa hermanos hasta que entraron en descanso uno como diácono al otro como pastor me puse a pensar si no hay almas no hay hermanos que tal vez hasta ahora sintieron o no sintieron la necesidad de servir a Dios quisiera hablarle a ellos por favor si estás en el lugar donde Dios te necesita y te viene a buscar no hay edad para servir a Dios no hay edad para trabajar en la obra de Dios y este trabajo es lo que nos dignifica lo que nos enorgullece lo que nos identifica es el servir es el servir es el servir a Dios por favor si hubiera hermanas que quieren hermanos que quieren colaborar en la limpieza los arreglos o trabajar en el coro cuando se pueda cuando tengamos la capilla abierta cuando tengamos todo por favor el Señor el Señor nos viene a buscar siempre siempre como termina esta parábola creo que nos damos cuenta que el dueño de la viña es Dios que la viña es su obra es su iglesia pide pagar el salario de ese día todos comenzando desde lo que empezaron a trabajar a las 5 de la tarde y les da el mismo jornal a todos la paga es igual me imagino los rostros de los que fueron a trabajar a las 5 de la tarde y a las 3 de la tarde habrán estado felices lo que si sabemos es que los que fueron desde temprano vieron esto como una injusticia y hermanos cuando Dios es todo en todos necesitamos que Dios bendiga a todos por igual al que puede hacer algo mínimo porque su horario es lo que le permite pero ese mínimo es el 100% el máximo que puede dar como aquel que tiene mucho tiempo para dedicarle a Dios o muchos años el Señor quiere bendecir a todos limpiar a todos perdonar a todos ese es el reino de los cielos el Señor busca que nos esforcemos en hacer realidad la misericordia divina en todos y nos bendice para eso si nos bendice con un reino celestial nos bendice con la patria celestial amén que nos bendice que nos bendice